Y en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas, 40 colectivos de derechos humanos pidieron al Congreso mediar ante el Gobierno para que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya presupuesto para su reparación. En Colombia, según la Ley de Víctimas, existen 8.785.305 personas registradas en la unidad de víctimas. Por eso, al conmemorarse su día, representantes de ellas fueron escuchadas por el Congreso en Pleno para analizar los avances de la ley, tal como quedó contemplada, y las posibles reparaciones por parte de los victimarios. Que debe haber un rubro de parte del Sistema General de Participación directo a las víctimas y que no nos incluya en la población general, porque nosotros somos una población de especial atención. Año tras año, instituciones como el Congreso y las comunidades realizan acciones reparadoras para recordar y dignificar a las víctimas. Sin embargo, cada 9 de abril coinciden en que aún falta mucho para repararlas social y económicamente. Para que la paz sea completa y la reconciliación es necesario el perdón. Pero el perdón no como un acto que sale en la palabra, sino como un acto que se vuelve hecho. Además, reclaman por un cómpest o incluirlas dentro del Plan Nacional de Desarrollo con el fin de que se les destine una partida para su reparación. Falta reparación, falta el tema de indemnización para la población con discapacidad del conflicto armado. Aún no se sabe qué va a pasar si la prórroga de la ley 1448 la van a prorrogar a 10 o a 15 años. En la actualidad, la reparación económica a las víctimas se encuentra priorizada a mayores de 75 años y a quienes tienen enfermedades mentales. Hasta el momento, el Estado colombiano ha dispuesto de 14.1 billones de pesos para reparar a las víctimas a nivel nacional.